Emanuel Adala sufrió la rotura del motor en el Ford Fiesta Kinetic de la Leucci. Bueno, Ema, lamentable porque ya van varias carreras que tenés que largar desde el fondo. Y bueno, contame vos cómo viviste esto. Sí, la verdad que muy amargado. Hace tres carreras que me toca largar. Último, en la última fila. Así que muy amargado. Hago un esfuerzo muy grande para estar acá. Prácticamente todo mi presupuesto lo pongo yo. Me rompo el alma para estar acá. Y lamentablemente estos resultados no me van. Estamos peleando un campeonato. Así que bueno, mañana correré porque ya tengo la carrera paga. Pero si no, la verdad que tengo muchas ganas de irme a la casa. ¿Y vas a seguir con los mismos motores? ¿Qué tenés pensado? No sé, la verdad que no sé. Lamentablemente el año pasado me pasó lo mismo. Faltando una fecha, rompí dos motores en una fecha doble en La Plata. Y la verdad que no tengo ganas de pasar por lo mismo. Bueno, además gracias por tus minutos para Mundo Sport. Y bueno, lo mejor para lo que viene si es que seguís corriendo. Dale, muchas gracias. 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 Gracias.